Con alegría profunda y la dicha de este día de gloria para nuestra entidad, quiero dedicar esta morenada que he titulado Con el orgullo de mi tierra. Va con mucha añoranza y de corazón a toda la fraternidad, Morenada Central Comunidad Cocanis de Oruro y a todos sus fraternos en todo el mundo. Con el orgullo de mi tierra, levanto el poncho a las estrellas, y yo soy de Oruro, siempre Cocanis. Con el orgullo de mi tierra, levanto el poncho a las estrellas, y yo soy de Oruro, siempre Cocanis. Virgencita con devoción, bailan mis plegarias de amor, recibe nuestra oración, madre del socavón. Virgencita con devoción, bailan mis plegarias de amor, recibe nuestra oración, madre del socavón. La oración, bailan mis plegarias de amor, 1924 Migrantes de la provincia de Roma del Departamento de la Paz Aires, Villa Jairiri, Puchuia, Cariri, Maruta, Jainuni Funda, en la calle Cochabamba de Oruro El conjunto de la morenada central Comunidad Cocanis ¡Eso! ¡Camao, Bolivia! ¡Eso! 84 años de cultura 84 años de resistencia ¡Eso! ¡Vamos, Oruro! ¡Vamos! Con el orgullo de mi tierra Levanto el poncho a las estrellas Yo soy de Oruro, siempre Cocani Con el orgullo de mi tierra Levanto el poncho a las estrellas Yo soy de Oruro, siempre Cocani Virgencita con devoción Bailan mis plegarias de amor Recibe nuestra oración Madre del Socavón Virgencita con devoción Bailan mis plegarias de amor Recibe nuestra oración Madre del Socavón Agradecimiento profundo A todos los fundadores y presidentes Que han pasado por nuestra institución ¡Eso! ¡Vamos bailando todos juntos! ¡Adelante! ¡Eso, Willy! ¡Dale! ¡Eso! Imitados, nunca igualados Mundialmente presente La morenada comunidad Cocani Cultura, tradición ¡Es! A todos los devotos, a todos los simpatizantes de esta bella morena de la joya de los Andes, ¡eso! Con el orgullo de mi tierra, levanto el poncho a las estrellas, yo soy de Oruro, siempre Cocani, con el orgullo de mi tierra, levanto el poncho a las estrellas, yo soy de Oruro, siempre Cocani.